La idea es mostrar a los organismos, los grupos y nosotros del Estado Nacional cuáles son las políticas y acciones que se llevan adelante y poder fortalecer la articulación y la profundización del trabajo que estamos haciendo, en particular el territorial y de la vulnerabilidad extrema. De articular con las organizaciones comunitarias, siempre comentar que estamos porque hay gente que por ahí no sabe dónde buscar ayuda ni cómo y que es muy accesible. Y por otro lado, de la CEDRONAR poder comentar cuáles son las políticas que estamos llevando adelante en torno al tema de las drogas. Y también tener este liderazgo que como las distintas organizaciones y demás muchas veces dicen, bueno, falta Estado o que muchas veces Estado no está de la forma de estar, es muy gratificante poder escuchar todos los elogios que estamos recibiendo de la gestión y del trabajo que realizamos con mucho esfuerzo y amor. Y para nosotros mostrar del lado de las organizaciones y sacar el estigma que no le salvamos la vida a nadie, sino que trabajamos y somos muchos referentes de varias villas, hay villas de la provincia también, haciendo prevención hace muchos años y tener un espacio para expresar y tener nuestra ideología y participar en las decisiones políticas sobre las adicciones nos parece muy importante. La problemática más fuerte que tienen los barrios vulnerables, como se quieran llamar, o las villas, tiene que ver con la implementación de la urbanización. Al tener la organización y la integración y que los servicios sean pagos, que puedan acceder a las ambulancias, y tener una integración y ser parte de un ciudadano y que no sea un ciudadano que sea visto como prestado, o como un chanta, un vago, ya bien lo decía el padre Pepe hoy, me parece que eso va a ser la respuesta final, porque la droga es muy complicada, la droga siempre estuvo, siempre está presente, y la pelea contra la droga nos va ganando, en cierta forma, me parece que la pelea está en prevenir. Nosotros planteamos la experiencia nuestra de los centros barriales, que realmente es una experiencia muy positiva, en donde el chico es recibido por su comunidad, y la comunidad trata de ayudarlo, no solamente en el momento en donde te pide auxilio, sino después en ayudarlo a que redescubra el sentido de la vida, ayudarlo en lo que es el trabajo, la salud, la casa, bueno, hay mucho que los sectores más vulnerables, como los que trabajamos nosotros, necesitan, o sea, no es lo mismo como decimos nosotros, la droga en el bolsillo de un chico de clase media, clase media alta, que también le hace daño, pero cuánto más duro es en la vida de un chico que vive en la exclusión, entonces es muy importante que el centro barrial le dé una respuesta más integral.